Sobre la calle Manuel Ruiz, en la colonia Reforma, ocurrió un aparatoso percance en el que un motociclista resultó con lesiones. La víctima dijo que el conductor de un vehículo particular lo embistió y se dio a la fuga. Personal paramédico de Cruz Roja acudió a apresar auxilio al motociclista, quien no ameritó hospitalización. La policía vial implementó un operativo de búsqueda del presunto responsable del accidente. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.